¡Venga! 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 ¿Eh? ¿Puedo gastar un video con más? Aquí vemos un poco de Regina. Vamos a jugar. Regina bailando en una militar o en una de las... Aquí en bolletismo... ...río de los espectadores. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Ese hay que comprobarlo? ¿Lo comprobado? Uy... ¡Pues arreglado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pues arreglado! Ahora vamos a estar aquí marcado. Ahí vemos, está ahora, está contentada... Un poco aburrida, pero contentada. Ya se me ha notado el efecto de esa música. Vino que va a la consulta del médico con una de las... ...de ranas que la cabeza es pata rana. No he sido la de rana de rana... ...que la rana le cayaron sus patas por aquí con luego... ...jolgando. Entra el médico aquí en la consulta... Y el médico se queda así mirando a la cabeza de ese hombre y le dice la rana al médico, ¿no es usted el negro que me ha caído en los cojones? Guamá, ¿tú te sabes del romano que va al kiosco? Le dice a Rer Kiosco, ¿me da cinco chicles? Sí, que mejor serán diez, ¿no? Pero seis, de seis, de cinco. Y vamos para allá, ¿no? Dice, ¿cómo fue el derrumbamiento del Imperio Romano? Y dice... ¡Muíquilo a Guadillo! Venga, da el chiste. La abuela que le dice a la nieta, le dice... Niña, ¿cómo se llama el actor ese que no me acuerdo nunca? Dice, abuela... ¡Aseguime, abuela! ¡Hostia! En vez de solucionar, ¿eh? ¡Aseguime, bro! Mira que era torpe tus manos, ¿eh? Estababa en una tienda veinte duro y los charopos no se avisa los precios. Tienes que sacar a la niña, ¿eh? Se acuesta no sé cuánto de una huerta por allí y al otro día dice la mujer... María, anoche, llegué y me pasó una cosa más rara. Yo llegué, entré a la casa, abrí la puerta del cuarto baño y se encendía la luz. La cerraba y se apagaba. Abría y se encendía. La cerraba y se apagaba. Dice, no me diga Pepe que otra vez también hablo de nevera. El andaluz y el catalán que estamos vacilando. Que a los Gela va a romper ahí... Bueno, porque se no viene a vacilar uno a los otros. Y le dice... Y dice el andorrano... Dice... O mi abuelo... saltó... y rosó el cielo. Y en el canal de esto no es nada. Mi abuelo... saltó... y metió la mano en el cielo hasta aquí. Y le dice el andaluz... ¿Y tu abuelo cuando metió la mano no tocó algo blandito? Y le dice... y después salieron los huevos de mi abuelo. Y después salieron los huevos de mi abuelo. ¡Aplausos! 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 Y el marido, señor... Y vamos a un edificio... Y dice... ¡Hostia! ¿Qué pasaría... si uno de nosotros se pirara? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno... y el tío dice... en la bema... ¡Venga, yo me tiro! ¡Venga! ¡Pfff! 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 El español... ¡Y al fin! Y dice... ¡Venga! Yo... como soy más... más listo, hago cim... Se ponen los huevos en la... en la esquina... ¡Pfff! 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 Y el Tí dice... Oye, ¿tú por qué no traes una tortilla española? Y dice, porque yo me he dado huevos, digo. La patilla, la patilla. La patilla. Qué huevo. Otro, otro, Manolo. La banda sonora de la Torre de Mela. Son todos verdes. ¿Eh? Son todos verdes. Esto llega un sargento y le dice el coronel. Sargento, sargento. Me están poniendo los cuernos. Dice, ¿quién? Tu mujer. ¿Con quién? Con tus amigos. Me cago en la madre que me trajo. Dicó el tío, se acercó una grada, se acercó un sal, se acercó una pistola. Bueno, el tío se va cabreado, pero muy cabreado. Dijo el coronel con un pisote a fondo. Chilando por ella. El coronel llega a su casa. ¡Pom, pom, pom, pom! ¡María! ¡María! ¡María, abre! Me cago en la madre que me trajo. ¡Quieres! 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 ¡Venga que salga! ¡Venga que salga! Me cago en la madre que te falla. Me cago en la madre que me falla. ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Llegó el tío a la pistola y también al fallo. Bueno, y ya nada más que le queda al sable. Llegó el tío, estaba empinado y hace... ¡Yo te voy a cortar! Marías, lo siento, pero tú me has puesto los cuernos. Pero yo me he cortado la pizza ahí. A ver, chiste. Tío, escucha. Tío, escucha. Tío, escucha. Tío, escucha. Y ya, como le hago. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Madre! ¡Afeita! 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 Gracias, señorita. 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 ¿Quién está durmiendo? No voy a comer. No voy a comer, pero. El link. . . Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo 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 Un saludo